¿Cuál es el día de hoy? Cuando uno se baja del tram, lo primero que van a ver es la parte de atrás. Luna Park es uno de los parques de diversiones más antiguos de Australia. Siguen caminando, en la parte derecha van a ver restaurantes, lugares para ir a comer, para tomarse una cerveza, unos cuantos parcitos. Pero si se van para el lado izquierdo, van a ver la playa. Y en esa playa están los pingüinos. Vamos. Acaba de comprar un helado, me costó 5 dólares ese helado, bastante caro, pero está muy rico. Y le estamos dándonos una vuelta a ver qué encontramos. Por ahora está muy bonito. Obviamente son pombres completamente diferentes a las playas de Queensland. Le estaba contando a mi hermana que acá la gente anda como súper bien vestida y arreglada para entrar en la playa. Mientras que si no estuvieras en Queensland, la gente ni siquiera tendría roma. Bueno, esto es el Luna Park, que es el parque. Yo pensé que no íbamos a poder entrar y pensé que teníamos que pagar piquete antes de entrar, pero a ver, entremos. Bueno, vamos a ver. Supuestamente como que no hay que pagar la entrada, sino que cuando entras pagas por las atracciones. ¡Guau! ¡Ay, sí! No tiene más que pagar. Podemos entrar gratis. Esto está muy chévere. Bueno, acá estamos ya gratis. No, no vamos a montarnos en ninguna atracción. Simplemente estamos como viendo qué onda. ¿Están listos? Eso yo no lo hago ni por el punto que después me ahogo. Me ahogo. ¿Ya habías visto a esa gente volando? Sí. Mira pues, hombre. Eso de ahí es un restaurante. Llegamos a ver los pingüinos. No va a ser rico. No va a ser rico. Por favor. Seguire. Uno. ¡Un restaurante!